El Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor, PACAM, es un conjunto de actividades de apoyo alimentario-nutricional de carácter preventivo y curativo, a través de las cuales se distribuye un alimento fortificado con micronutrientes a los adultos mayores en los establecimientos de atención primaria. Este programa se desarrolla en los nueve centros de salud de nuestra comuna. Conversamos con Daniela Ormazábal, nutricionista del CESFAM Héctor García, quien nos cuenta más detalles. Bueno, este programa es en beneficio del adulto mayor. Se trata de la entrega de productos alimenticios que incluye un kilo de leche y un kilo de crema. Puede ser crema de verduras o de legumbres. Este beneficio incluye a los adultos mayores de 70 años, a todos los que están inscritos en FONASA. Y a partir de esa edad pueden retirar en el CESFAM este beneficio. La profesional nos cuenta además cuáles son los pasos a seguir para aquellas personas que quieren ingresar a este programa. Bueno, básicamente se FONASA y están inscritos acá en el CESFAM o en cualquier CESFAM a lo largo de la comuna o del país. Bien, solamente tienen que acercarse a un centro de salud, inscribirse, dar sus datos y están automáticamente dentro de este programa. Exactamente. Mensualmente son alrededor de 800 a 900 adultos mayores que retiran estos alimentos en el CESFAM Héctor García. La profesional cuenta además los principales beneficios que tienen los adultos mayores que están dentro de este programa. Bueno, este programa es bastante bueno en el ámbito del aporte nutricional que traen todos estos productos que benefician al adulto mayor, ya que estos alimentos están preparados exclusivamente para cubrir los requerimientos en esta etapa del adulto mayor, cosa que en el comercio no se venden estos productos, por lo tanto también ayuda mucho económicamente al bolsillo de estas personas. Recordemos que todos son pensionados, a lo mejor no tienen muchas posibilidades de estar comprando o leche o alimentos especiales para ellos y acá los encuentran de manera gratuita. A este programa también pueden acceder los mayores de 65 años que estén inscritos en el Chile Solidario y los mayores de 60 años que estén en el Hogar de Cristo.